¿Qué pasa gente? Estamos de vuelta en Dragon Ball Advance Adventures. Hoy vamos a comenzar el arco de la Escuela Gruya, vamos a terminar el arco de la Escuela Gruya. Y tengo la intención de que este sea el último capítulo. ¿A qué me refiero con eso? A que, bueno, no creo que me quede mucho juego como para hacer otros dos capítulos más. Quiero decir, me queda tensión y un par de niveles y creo que eso sería todo. Así que, lo he dicho, voy a grabar hasta que sea el final, que no solo me van a quedar esos tres niveles que hay abajo. Así que, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Y recuerda darle like, comentar y vamos a comenzar el Tenkaichi Budokai. Han pasado tres años y celebro la nueva edición del torneo mundial. ¿Qué clase de combates veremos ahora que Goku se ha hecho más poderoso? ¿Goku? Ah, Goku no ha llegado todavía, este muchacho. ¿Qué está haciendo Goku? No va a llegar a tiempo. ¡Oh, no! Solo quedan tres minutos. ¡Eh! Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ya te vale, Goku. Nos tienes siempre con el corazón en un puño. Bueno, es la hora. Buena suerte en el torneo. Sí, pienso ir a ganar. Primer combate del torneo mundial. Goku contra Chaotsu. Oye, ¿de verdad eres fuerte? ¡Claro! No voy a perder contra ti. Vale, me emplearé a fondo. Este es un combate entre la escuela tortuga y la escuela grulla. Que comience el primer combate. Venga. Contra Chaotsu. Vale, usaba esto para moverme y esto para atacar. Vale. Gente, lo siento, llevo un tiempo sin grabar. Como podéis asumir por el hecho de que no sabía cómo moverme y cómo saltar ni cómo atacar. Pero no pasa nada. Porque este juego no es que sea difícil. Ya lo sabéis, me habéis visto jugar. Lo más difícil que hay son los bosses como el robot de la Red Ribbon. Y creo que eso es todo, ¿eh? Es decir... ¿Qué es eso? Yo recordaba que el robot de la Red Ribbon daba problemas. Y en efecto me dio problemas en el capítulo anterior. Pero eso es un poco todo. Vamos. ¡Ah! No se ha levantado a tiempo. Vale. Chaotsu no parece muy chungo, quiero decir. Es Chaotsu, no es fuerte. Y para la gente que diga... ¿Por qué está Goku peleando contra Chaotsu? Porque, bueno... Es que si no lo hace así... Directamente no aparece en la historia del juego. Quiero decir... Chaotsu pierde en la primera ronda contra Krilin, si no me equivoco, ¿no? Sí. Porque luego es Goku contra Krilin, así que sí. Así que eso. Si no hacían esto, Chaotsu literalmente es que no aparece. Esa es la poca importancia que tiene en Dragon Ball este personaje. Hay que recordar que en el manga de Dragon Ball original, Chaotsu y Goku nunca han hablado. No me podéis decir que eso no es simplemente hacer que se olviden de un personaje. Porque fue algo que metieron así un poco para que fuese un dúo, al igual que Krilin y Yamcha. Un alto y un pequeño. Yamcha sería la contraparte de Tensian. Y Chaotsu la de Krilin. Ya está. Y como contraparte, pues por eso, Chaotsu en vez de ser calvo, tiene un pelito muy largo. Lo lograré. Me pregunto si le habrá visto el Maestro Roshi. Segundo combate. Goku contra Krilin. Goku, ¿no te atrevas a emplear menos que toda tu fuerza? Claro, por supuesto que no. Ahora tenemos un combate entre dos miembros de la escuela tortuga. Vale, que comience el combate. Venga, a pegarme contra Krilin. Uf, de verdad, que no entiendo muy bien por qué a mi ordenador le cuesta tanto tirar un juego de la Game Boy Advance, ¿eh? Vale, por un momento creo que me había craseado. Pero es que eso está... No es que vaya bien del todo, precisamente, ¿eh? No sé cómo se verá en la grabación. Espero que bien. Pero, básicamente, todo va súper lento, a veces. Y lo he dicho, cuando tiro un Kame y hace varios impactos, ahí se van los frames por completo a esta cosa. Ah, no he llegado a tiempo para hacer un ataque. No. Ah, iba a hacer un Perfect, pero no me ha salido. Bueno, ¿qué más da? Lo que no recuerdo es si Chaotsu es jugable. Porque, o sea, está en este modo, tiene una barrita de 3D Ki, como el resto de personajes jugables. Pero no lo recuerdo si luego lo puedes usar en el modo de combate o no. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué puedo hablar? Vale, esto lo estaré subiendo un lunes. La principal razón es que, como me propuse que el What If de Godzilla... Es solo, Adrián, segunda parte, si llegaba a los 20 likes, pues hasta que no ha llegado a los 20 likes no me he puesto a hacer el guión. Yo cuando me he despertado ya tenía 25, yo cuando me fui a dormir tenía 19. Así que eso. Y claro, lo suyo sería ponerme a hacer ahora el guión del What If. Para poder grabarlo en el fin de semana, porque ahora es viernes. Pero, si hacía eso, no creo que me diese tiempo a tenerlo terminado para el lunes. Así que necesitaba un vídeo para el lunes. Y, ya que la semana pasada el Dragon Ball Advance Adventure se subió el lunes... No veo ninguna razón para que esto no se suba también el lunes. Y, bueno, así, como grabo hasta el final del juego todo de seguido... Pues, perfecto para mí, oye. Porque así ya no tengo que preocuparme de seguir grabando Dragon Ball Advance Adventures. Me puedo centrar full en el What If de Godzilla. Y en el Pokémon Infinite Fusion Random Lock. Que eso también me gusta mucho grabarlo. ¡Jejeje! Lo siento, pero gano yo. Tercer combate, Goku contra Tien. Venga, el combate importante. Hmm, hmm, hmm. Esto debería ser fácil. Estoy entusiasmado de liberar el combate final contra ti. Te enseñaré una técnica que he estado guardando. ¿Quién será el campeón? Vale, que comience el combate final. Uh, me gusta porque Tien empieza con el Buku Jutsu. Y tiene cuatro malditas barras de ki. Vale, para afuera. Ah. No me pegues, no me pegues. Cachis. Vale, a ver. Tien va a ser un poco más complicado que los demás, ¿eh? Esto está claro. Para empezar porque tiene más vida, pero no, eh. No sé, lo... Lo considero bastante más chungo, parece. Literalmente se ha parado mi Kamehameha. Vale, esto... Se me va a ir de las manos. Es posible que el primer intento no lo gane. Eh, también, otro... ¿Qué más cosas he estado haciendo con mi vida? Técnicamente espero que cuando estéis viendo esto ya me haya pasado el Yakuza 0. Porque lo empecé este verano. Y lo dejé un poco a medias porque ya llegué hasta el final del juego casi. Lo dejé en el capítulo 10. Y antes de terminar quería hacer la misión de los billonarios. Y claro, con eso hay un montón de farmeo de dinero entre medias. Y también quería, pues, hacer todas las misiones secundarias que pudiese. Vale. Vale, vale, perfecto, oye. Vale, si le pillo en el aire no se va a poder defender. Va, 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 va. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y eso, y hasta que no he terminado las misiones de los billonarios no he parado de... O sea, no he seguido avanzando en la historia. He hecho un par de secundarias. Que me quedaban por ahí que no me las marcaba el detector de secundarias. Y ahí he estado. Vale. He pillado bien a Tien, ¿eh? Ahí estamos. Vale, pues, yo no daba nada por derrotar a Tien. Y al final parece que lo voy a hacer, ¿eh? ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. Como dirían Goku y Vegeta. De verdad que los malditos vídeos de Goku y Vegeta... Con frases raras, rollo de canciones así de ese estilo. Me parece el cine. Vamos a derrotar a Tien de una vez. No, 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 no. Vale. Cargo una onda de ki y lo mato así. ¡Kikoho no! ¡Kikoho no! ¡Hostias! No, no me esperaba que me metiese el Kikoho a tan poca vida. Voy a tener que reintentarlo, ¿eh? ¿De verdad? No, no. Tal. Es que, joder, lo he dejado nada de vida, ¿eh? Si no me hubiese tirado el Kikoho... Esto habría sido una victoria para mí, ¿eh? No. Ah, es que en el momento en el que te hace el parry ese raro... Te quedas full desprotegido. Vale. Claro, y tú sí que me aciertas el Dodonpa, ¿no? Es decir, Tao no me lo tiraba, pero tú sí. Lo cual me cuadra, pero bueno. Y... Kamehameha. Vamos. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más eso? Eh, Jakku Zoro. Me gusta mucho Jakku Zoro. Lo tenía en mi biblioteca de Steam porque lo pillé a 5 euros hace años. Que ya sabéis que ese juego, por alguna razón, les encanta ponerlo a... Como de rebajas. Bueno, como de rebajas no. A 5 euros estaba puesto a la mitad de las veces ese juego. El Jakku Zoro. Tienes más de 60 horas de juego ahí fácilmente. Y... No sé. Me sorprende muchísimo que acabe estando tan barato un juego tan bueno. Y bueno, eso. Mis amigos siempre diciendo, pero juega Jakku Zoro. Lo tienes en la biblioteca por algo. No sé qué, no sé cuántos. Y bueno. Al final, en verano, pues lo hice. Y aquí estoy. Me ha acabado gustando bastante el juego. No creo que me juegue el resto de Jakku Zoro. O sea, está muy bien, pero... Tengo muchísimos más juegos pendientes. No puedo ponerme a empezar ahora una franquicia de... 7 juegos principales más el 0. Bueno, que tenéis de principal. Así que 8 juegos principales. Más spin-offs como el Isin y todo esto. Y bueno. Los Like a Dragon. Que son distintos porque son RPGs en vez de beat'em ups. Y esos me va a costar muchísimo más tiempo farmear. Porque son esos, son RPGs. Pero bueno. También tengo todavía el Sea of Stars también pendiente. Que lo tengo como serie de directos del canal. Y por desgracia no lo estoy haciendo. O sea, no estoy haciendo directos últimamente. Porque por alguna razón el transformador de mi este de electricidad. Le gusta irse cuando menos se lo espera. Ya me pasó en el primer directo que se fue la luz. Así que se fue el Wi-Fi también. Y me ha pasado varias veces también mientras estoy grabando. Que se va la luz. Y bueno. A ver. No me afecta en nada porque estoy grabando cosas offline. Pero no sé. Es un poco fastidioso bastante. ¿Sabéis? Así que eso. No quiero hacer un directo de a lo mejor dos horas. Y que de repente a la primera hora en mitad de una boss fight. Se vaya la luz y no se quede subida esa parte a YouTube. Eso es a lo que me refiero. Perdón. Lo logré. He ganado. El participante Goku ha ganado. Goku es el campeón del torneo mundial. Una vez más. Goku se azó con la victoria en el torneo mundial. Y disfrutó de la admiración de todos. Sin embargo. Bueno. Nos vamos a comer algo. ¿Por ahí? Buena idea. Ah. Epa. Me olvidé. Ponía Epa de verdad. Me olvidé de mi bola dragón y mi bastón mágico. Debes de estar agotado. Ya voy yo a por ellos. Gracias. Esa era la voz de Krilin. Krilin. ¿Qué sucede? Han matado a Krilin. Ha sido un monstruo. Un monstruo mató a Krilin. ¿Cómo? ¿También se llevó la bola dragón y una lista de los participantes? Maldito sea. Maldita sea. Espera Goku. No debes ir tras él. Tienes el gorro de Sen. Ahora puedes jugar con Tenzin-chan. Tenzin-chan. En vez de Tenzin-han, Tenzin-chan. Sí, claro. ¿Por qué no? Pero bueno. Eh, Pandereta. ¿Te encontré? Otan Bourin. Espera. ¿Quién eres? Tú te llevaste la bola dragón y mataste a Krilin. ¿Krilin? Ah, te refieres al que el chavalín son débil, ¿verdad? Eje. Así que está muerto. Me alegra saberlo. ¿Cómo? Tú mataste a Krilin. Ahora yo te mataré a ti. Eje. Esto va a ser interesante. Vale. Supongo que tendré que matarte igual que a él. Mirad toda la vida que tiene Pandereta. Barra Tambourin. Como lo prefiráis llamar. No recuerdo si esto es un combate que tengo que perder, sí o sí. Me querría sonar que sí, porque bueno. Es Pandereta. Técnicamente tiene que derrotar aquí a Goku. Pero. Eso no quiere decir que yo no vaya a intentar derrotarle. Porque además, tampoco es que le haga poco daño a este tío, ¿eh? Es decir, hago... Si combino bien mis ataques. Pues eso que me llevo. Vale. Vale, no. Uff. Esquivo bien eso. Vale. Vale. Así me doy también un poco de frames de invencibilidad al menos. Tirando el especial. No sé si se quedará quieto o algo. Ahí está. Pues sí, mira. He derrotado a Pandereta. Imposible. ¿Cómo puede un demonio como yo ser derrotado por un simple humano? Te llevaré conmigo. Fuga. Vale, no. Uff. Vale. Pues he derrotado a Pandereta. No sé si esto cambia algo. O si hay que derrotarle sí o sí. No lo sé. Ay, me han pillado bien. Me pregunto cuánto tiempo habrá pasado. Oye, ¿tubo qué te crees que eres? Yo soy Goku. ¿Y tú? Goku. ¿Qué nombre más raro? Yo me llamo Yajirobe. Eh, esa cosa que llevas colgando del cuello. Es una bola dragón. Disculpad. La cara espera. La bola de una estrella. La encontré hace tres años. ¿Pasa algo? Y así Goku se encontró con Yajirobe. Y también con una bola dragón. Pero entonces King Piccolo aterrizó a los pies de Goku. Por cierto, esto es imposible. Ya que hace tres años... Eh, se pidió el deseo de revivir a Bora. Así que mínimo tendría que haber pasado un año hasta que se activese la bola de dragón. Y Yajirobe pudiese encontrarla. A no ser que el tío literalmente viese una piedra circular y dijese. Me gusta. Y se la quedase y luego se convirtiese en la bola de dragón. Bueno. Hmm, hmm, hmm. Yo, King Piccolo, he venido hasta aquí. Para matar a un insecto insignificante como tú. King Piccolo. Ah, ah, ah. Parece que aquí también hay dos bolas de dragón. Oye, Goku. ¿Puedes quedarte con esta bola? Oye, tú eres el jefe de ese tipo que mató a Krillin y que me robó mi bola de dragón. Te voy a dar una somanta de palos. Goku está acabado. Vale, estoy 100% seguro de que esto sí... Sí, definitivamente esto tengo que perder sí o sí. O sea, mirad mi salud y mirad lo de Piccolo, eh. Pero eso no me va a detener. Yo voy a intentarlo. Porque Goku nunca se rinde. Así que, gente. ¿Qué pasaría si Goku hubiese matado al rey demonio Piccolo en su primer enfrentamiento? Nada de qué pase de si Goku hubiese matado... De qué pase de si el rey demonio Piccolo hubiese matado a Goku en su último enfrentamiento. No, no, no. ¿Qué pasaría si Goku hubiese matado a Piccolo en su último enfrentamiento? En su primer, quiero decir. Para empezar, sería un futuro bastante triste. Porque al no haber rejuvenecido... Goku nunca habría tomado el agua del poder esta que le hace ser súper fuerte. Y yo creo que el rey demonio Piccolo no habría podido engendrar a Piccolo Jr. O sea, a Majunior. Vale, ya está. Esto era todo lo que necesitaba para perder. Aún así, le doy pelea al rey demonio Piccolo, ¿eh? Pero eso, no habría engendrado a Majunior. Así, en la llegada de Raditz, Goku estaría solo. Sería incluso más débil. Y bueno, pues ahí está. Oye, Goku, reacciona. Oye. Diandre, no he sido rival para él. Eres duro como una piedra, ¿eh? Oye, yo debo tener que pedirte esto. Pero, ¿puedes llevarme a la torre de Korin? Es que no puedo moverme. Vale, no me importa llevarte allí. A cambio, tendrás que invitarme a comer, ¿vale? Y así, Goku y Yajirobe se dirigieron a la torre de Korin. Mientras, King Piccolo mató al maestro de Rossi, que luchó desesperadamente. Y cogía las bolas del dragón. Luego, gracias a Shenlong, recuperó su fuentuz. Y después, también mató a Shenlong. Ha, ha, ha. Sí, este es mi poder. Vuelvo a tener un cuerpo joven y vigoroso. Es hora de que el rey comience a gobernar el mundo. Goku y Yajirobe escalaron por fin hasta el alto de la torre de Korin. Cuando Connie lo recibió, ya estaba al corriente de la de King Piccolo. A fin de despertar el poder latente de Goku, sugirió ser agua mística. ¿Cómo? ¿Agua mística? Eso es, un agua maravillosa de los dioses. Si la bebo me haré más fuerte, no te lo puedo asegurar. El agua mística tiene el poder de despertar cualquier poder latente que lleves dentro. Entonces, lo mejor será que la beba a ver qué pasa, ¿no? Pero el agua mística es terriblemente venenosa. Si sobrevives al veneno, entonces tu poder despertará. Hasta ahora nadie que haya vivido el agua mística ha sobrevivido. La beberé. ¿Estás tonto o qué? Es un suicidio. No voy a morir, vengaré a todos. Ya veo, en ese caso, ven conmigo. Oye, ¿dónde está ese agua mística? El agua mística está en esta cueva, dentro de este jarrón. Adelante, entra en el jarrón y encuentra el agua mística. Bien, allá voy. Procura no morirte. Y aquí es cuando nos pasamos del manga de Dragon Ball al anime. Que no me desagrada nada porque este es uno de los pocos rellenos que ha metido el anime que hace que tenga sentido. Porque en el manga original simplemente Goku se bebe el agua, se queda al borde de la muerte y después no le ha pasado absolutamente nada. Literalmente es un power up que consigue gratis. Que muchos nos quejamos de que Gohan consigue el Gohan bestia así de gratis. Y Piccolo el orange Piccolo solo pidiendo un deseo. Pero parecemos olvidar que en el Dragon Ball original, Goku literalmente, para derrotar al rey demonio Piccolo, simplemente se bebió una jarrita de agua y ya se volvió más fuerte. En el anime, por lo menos, metieron aquí un relleno en el que tenía eso que pasar por una cueva mágica dentro de una tinaja. Y superar pruebas de algún tipo, no me acuerdo. Sé que había un boss y pruebas también psicológicas, pero ese tipo de cosas. Hace años que no me veo el Dragon Ball original, gente. Leerlo ya es otro tema, pero verlo como tal, hace años que no lo hago. Por aquí. Un Metalitron. Como vemos, aquí son todos los enemigos que hemos ido viendo a lo largo del juego. Recordad que tenemos World Jump, que hay gente que no lo sabe. Y también hay gente que pulsa el botón, el gatillo izquierdo, sin darse cuenta. Por cierto, no me sé el camino de este sitio. Así que es muy posible que algún powerup de mejora de vida me lo esté saltando, sin darme cuenta. Sí, vamos a ir por la izquierda mismamente. Vale. Esto tiene buena pinta. O sea, es una buena subida. Vale, sí, aquí no hay distintas ramas. Vale, no, no, no. Ostras, ostras. Ostras. Corre Goku, corre, 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 corre. Vale, 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 vale. Ese tipo de rocas me siguen dando mucho miedo, eh. Voy a ir hasta la derecha del todo. Oh, vale. La puertecita ese era un baiteo, entonces. Vale, aquí está, sí. Y los guerreros estos de la memoria raros de Goku, de que se meten en sus recuerdos para saber quiénes son sus amigos y toda esta tontería. Bueno, es que en realidad no, tienen mucha vida, eh. Me están preocupando un poquito, sí. Me gusta mucho en un juego cuando antes del boss final te ponen así una boss rush. Pero tampoco me desagrada como lo hacen en los juegos de Kirby. Que es eso, que el coliseo es una cosa completamente aparte. A veces, no sé si a veces hay boss rush o no. No me acuerdo de algún juego en el que haya una boss rush como tal antes del jefe. Pero bueno, mis boss rush favoritas y a la vez las que más odio son las de Mega Man. Por razones más que obvias, que el hecho de enfrentarte de repente a todos los Robot Masters del juego de seguido sin casi curaciones, pues... Duele. Pero eso. Uff, empiezo sin estar a tope porque pulso antes la L. No me gusta eso, que... O sea, el combate contra Yamcha... Está el problema del roga Fufufu-ken. Vale. Después de cada ataque puedo golpear. Tengo que empezar a pillarle bien el timing a esto. Claro, porque ahí se cubre... Y ahí puedo atacar, vale. Vale, vas a cargar el roga, sí. Y ahora... Oh, vale, me han metido dos garrazos. Vale, vale. Primero dos. Primero para afuera. Ah. Es que es más lento de lo que parece el movimiento de Yamcha cuando se lanzó hacia ti. Es difícil de esquivar un poquito por ello. A ver. Vale, no. El lanzacohetes no me preocupa. Vale, eso sí que me preocupaba el roga Fufufu-ken. Me gusta porque cada vez que digo roga Fufu-ken le meto más FUS. Porque nunca recuerdo cómo es la forma correcta de decirlo. Así que... Eso. Vale. Roga Fufufu-ken. Yo qué sé. Hace años que no veo a Yamcha pelear bien. Quiero decir... Venga. ¿Cuál fue la última pelea buena que tuvo Yamcha en Dragon Ball? Serán completamente sinceros. Porque hasta donde yo sé, la pelea contra Goku al principio de Dragon Ball y ya está. Esa es la única pelea buena que tiene Yamcha en todo Dragon Ball. No me des. Vale. Es decir, después de eso, simplemente es perder. ¡No! Que se ha quedado a nada de vida y intentando matarlo con una onda de ki. Pero eso. De verdad. Después de todas las peleas de Yamcha son perder. Contra Jackie Chun, pierde. Contra Tensian, pierde. Contra... Contra el tío este. No me sale ahora. Ya sabéis a qué me refiero. Jolín. El del último... Contra Sen. Contra Kami cuando está poseyendo un humano. Pierde. Contra los Saibaman, pierde. En la saga de Cell contra el Dr. Gero, pierde. En... En este. No me sale ahora la palabra. En la saga de Cell en el mundo normal. O sea, no en el futuro cuando la atraviesa el Dr. Gero. O no recuerdo si eso es en el mundo normal. No sé. Pero bueno. Contra los Cell Jr. También estoy bastante seguro de que pierde. En la saga de Majin Buu. Ni siquiera participa en el torneo. Quiero decir. De verdad. ¿Cuál fue la última pelea buena que tuvo Yamcha como tal? Porque todas son derrotas. Puede que ahora me esté olvidándome de algo. Pero... Eso. Vale. Vamos bien. Si puedo esquivar esas bombas. Ya está. Joder. Para fuera Yamcha. Por favor. Decidme que me curan antes del siguiente boss. Es lo único que pido. Ajá. Que a ver. Una manzana no es suficiente para curarme. Sobre todo porque creo que después viene la máquina pilaf. Así que... El devolver las balas no es muy efectivo. O sea. Está bien si no puedes esquivar. Creo. Pero... No mucho más. De hecho. Creo que me voy a haber dejado alguna mejora de vida en algún sitio. Sí. Sobre todo si tengo este tipo de... Múltiples puertas. Joder. El hipo. Grabar por la mañana nunca es bueno para mí. No recuerdo ni por cuál he entrado. Así que... Voy a asegurarme que por la derecha sabía que no había entrado. Pero eso. No sabía si había entrado por la de centro o por la de izquierda. Pero bueno. Ojo. Mejora de salud. No. Mejora de ki. Ya tengo el super Kamehameha. Muere Metalitron. Bueno. Metalitron raro. Porque es reskin de Metalitron. Lo primero. Vamos a cargarnos la camarita. Estúpida. Y... Super Kamehameha. Joder. Por la espalda. Me duele bastante que a la hora de tirar los Kamehameha te sigan podiendo hacer daño pero no tengas knockback porque entonces te meten bien fuerte los enemigos. Vamos por aquí. Joder. Otro sitio de estos por la izquierda ahora. Vamos a tirar. Ojo. Era por aquí. Vale. Contra Cleaning. Vale. Me creía que sería la máquina pila pero parece ser que no. Que es simplemente... Que son solo los enemigos humanos parecen. No lo estoy seguro del todo. La cosa es que si son boss fights y no uno contra unos. Entonces... No quedan muchas boss fights como tal. El general Black. Y luego... Voy a dejarme matar yo creo. Para poder estar con toda la vida en este combate. Porque claro. El abuelo Gohan. Es... Es un uno contra uno. Tao Pai Pai es un uno contra uno. Yaki Chun es un uno contra uno. Tensian es un uno contra uno. Así que eso no... No faltan muchas. Vale. Vamos bien. Vamos bien. El problema es ese que... Joder. Me siguen pegando y duele muchísimo. A ver. Tú para afuera. Un poquito más. Un poquito más. Vale. No. Esto se ha cubierto. Es una estrategia no muy limpia. El estar spameando el Super Kamehameha. Pero seamos sinceros. Yo nunca juego limpio. O sea. Yo hago lo que sea para ganar. Quiero decir. Me habéis visto en el... En el Random Lock de Pokémon Infinite Fusion. Que... Sobreleveleo muchísimo. Únicamente para poder ganar. Y ya no solo eso. Sino que uso estrategias sucias. Es como el desenrollar con Rizodefensa. Única y exclusivamente. Porque... Si no. Es que no puedo ganar. Y me da miedo perder a mis Pokémon. Porque es un Random Lock. Así que en cuanto se han derrotado a mis Pokémon. Son derrotados para siempre. ¿Qué es esto? Vale. Es una mejor... Ah, vale. Era el Super Agua de los... Ah, pues no me tengo que enfrentar nada. Ya está. La salud a tope. Eres el primero que sobrevive. Realmente eres alguien especial. Lo noto. Noto que no soy la misma persona que antes. Vale. Voy a enseñarle a King Piccolo lo que es bueno. Hasta yo estoy dispuesto... Hasta yo estoy dispuesto a apostar por ti. Hasta luego, Kington. ¿Sabes? Creo que Goku podría ganar. Guardado. Vale. Combate final. Castillo del Rey Demonio Piccolo. ¿Por qué? ¿Por qué la pradera de... ¿Por qué la pradera de Yajirobe es... La esta de Pilaf? Ay, Dios. O sea, es el dirigible de Pilaf. Pero bueno. Castillo de Chou. ¿De Chou? Creía que el Rey se llamaba King Furry. ¡Debilucho! ¡Je, je, je! ¡Ahora muere! ¡Japius! ¿Serás? Goku no puede ser. Así que eras tú, tío. Me estoy diciendo de verdad que a... Que a Drum le han hecho un sprite únicamente para que le pegue una pata y se muera. No hace nada más. Pero pensaba que te había... Pero pensaba que te había matado. Ah, no. Drum no está muerto. Sal de aquí, Goku. Huye mientras puedas. Ah, no. De eso nada. Después de sacudirme así. No te vas a escapar de rositas. No podemos consentir que un tonto así siga viviendo. Drum, mátalo. ¡Je, je, je! ¡Muere! Sí, 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 sí. Mira tu onda de energía demonio como te la esquivo. Nah. Quiero decir, no van a ser combates muy épicos, eh. Va a ser lo justito y necesario para poder matarlos. Es que ya sabéis que no me la juego. Dicho esto, todavía no he conseguido ningún Game Over, así que estáis contractualmente obligados a no desuscribiros. No podéis anular la suscripción. Literalmente, está prohibido. ¿Aceptasteis el contrato al ver el capítulo anterior contra la Red Ribbon? Ah, vale. Primero enemigo derrotado. Y ahora vamos a enfrentarnos a estos de relleno del anime. Que creo que se llamaban Ukelele. Uf, podría haber usado a estos tíos... A ver, podría haber usado a estos personajes como los demonios de relleno del Watif. Pero creo que no, que prefiero usar los diseños de Chrono Trigger. Que por cierto, voy a beber un poco de agua. Y como soy alguien vago, no voy a cortarlo. La, 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 la. Vale. Que no sé si lo notáis, pero llevo un buen rato con la garganta como rara. Vale, para afuera los ukeleles. Y creo que técnicamente... Los que son como tambourine. Pero sin... Sin alas. Se llaman Maraca. Lo cual me hace mucha gracia. Porque yo no lo hice a posta. Y lo he descubierto mientras estaba haciendo este playthrough. Del Dragon Ball Advance Adventures. Que en este juego lo llamaban Maraca. A eso, los tambourine sin alas. O son estos los que llaman Maraca. No estuve del todo seguro. Sé que uno de los dos es ukelele y otro Maraca. Eso es todo. Pero no es Maracas. Es Maraca. Y ya está. Con dos Cs. Uh, se pueden cubrir, eh. Pero bueno. Para afuera que van. Y listo. Y el tema de los demonios de relleno del anime. Que digo que son eso. Que se llama ukelele y todo esto. Es por el... Este en el que viaja al pasado Goku. Por así decirlo. Y se conoce al maestro Sen de joven. Y al maestro Rossi de joven. Y al maestro Mutaito. Y pelea contra los demonios. Y les ve pelear contra los demonios del rey demonio Piccolo. Y todo esto. Joder. Que grande es el castillo, por cierto, ¿no? Es decir. Para que tenga tantísimos edificios destruidos. Porque, a ver. La base de la red Ribbon. Lo comprendo. Comprendo que sea grande. Pero el castillo. Que esto está literalmente pensado para una persona. No es una base militar. Ni nada por el estilo. Y tampoco es que el rey demonio Piccolo haya podido reconstruir todo el castillo. En dos horas. Que esa es otra. El arco del rey demonio Piccolo. A efectos prácticos. En el mundo de Dragon Ball. Dura dos días. Si no me equivoco. Quiero decir. El día en el que despierta. Goku va a perseguir a Tambourin. Y en el proceso. Eso. Se encuentra con Yajirobe. Creo que pasa una noche sufriendo con lo del agua. Ah, mirad. El huevo de drum. Eso. Pasa una noche sufriendo por el veneno del agua sagrada. Y al día siguiente ya se va por el rey demonio Piccolo. Si es que es eso. Pasan creo que dos días. Si no me equivoco. Y ya está. Es flipante. Que a lo mejor eso. Dos, tres días. Da igual. Pero. Que es uno de los arcos más cortos. En tema de duración. Creo yo. Porque de la saga Saiyan. Pues bueno. Sí. Eso es una. Un par de peleas. Que duran un día cada una. Como muchísimo. Pero. Pero claro. Hay un año. Entre medias de las dos Quiero decir Desde la pelea contra Raditz No sé de quién es esa espada Creo que Ninja Murasaki No estoy del todo seguro Pero eso Desde la pelea de Raditz Hasta la llegada de los Saiyans De Nappa y Vegeta Pasa un año Así que hay un año Entre medias de duración En la saga de Namek Todo el tiempo que están volando Hasta Namek Más el tiempo que tarda Goku en llegar Que son unos pocos días más Eso son días En la saga de la búsqueda por el dragón También son varias semanas No sé si llega a un mes El arco de la red Ribbon Más de lo mismo El primer Tenkaichi Bugokai Son ocho meses Pero los Tenkaichi Bugokai No los cuento porque Un Tenkaichi Bugokai Es un día y ya está En el anime hicieron Que fuesen varios días Porque XD Para que tuviese un poco más de sentido Yo creo Pero a la vez tiene menos sentido Porque jolín Que en un día solo hay una pelea Que puede durar De cinco minutos a siete horas Es un poco XD Para los espectadores Pero bueno Eso Y en Y eso El arco de los androides Dura años también El arco de la saga de Buu Sé que más de una semana Quizá puede durar No lo sé Pero el Reamonio Piccolo Es en comparación De los más cortos que hay Si no es el más corto Y bueno Ya los de Super No los cuento Porque la mitad De esos arcos Ocurren en un día Porque por alguna razón Que desconozco O sea El arco de Golden Freezer Un día El arco de la batalla De los dioses Un día Es el cumpleaños de Bulma Y ya está El torneo por la buena comida O sea El torneo de Champa Que sigo sin saber Por qué se llama El torneo por la buena comida Y por qué Algunas personas saben Que se llama el torneo Por la buena comida Y otros saben Que se llama el torneo de Champa No lo sé Quién empezó a llamarlo El torneo de la buena comida Pero He conocido ya varias personas Que lo llaman así Así que no estoy loco Que es lo que importa Eso El torneo de Champa También duró un día El El arco de Goku Black También dura poquísimo Y O sea Un día o dos Como mucho No lo sé Y luego El torneo Del universo El torneo del poder 48 No 48 minutos Me sorprende que hayas Me sorprende que hayas Llegado tan lejos Con el significante que eres O algo así Sí He venido a darte una paliza Gusano Ahora conocerás mi poder Lo mismo te digo Te voy a matar Venga Pelea final Goku contra Piccolo Vale Tiene un montón de vida Y a mí me han bajado la vida Lo cual significa que Tiene que ser Una pelea Que está scripteada Para fallar Pero que te dejan ganar Así que No me preocupa Vale Perfecto Con esto debería derrotar A Piccolo Bien Cargo a tope El ki ¡Eh! Yo he disparado Ah No entiendo por qué No se ha disparado Pero bueno Vale Me ha tirado el Makosen Que no es el Masenko Eso es algo que me gusta mucho O sea La técnica del El demonio Piccolo Se llama el Makosen Y la de Gohan Es el Masenko Porque se le enseñó Piccolo Y me gusta eso Porque Makosen y Masenko Se parecen mucho En tema de Palabras Y bueno Ma de demonio De Mao Así que Masenko Makosen Me hace mucha gracia De verdad No se es que La dinámica de Gohan Y Piccolo Es algo Que si te paras a pensarlo De verdad Hace muchísima gracia Porque es El mayor enemigo De Goku Entrenando al hijo de Goku No No me Golpes No Ah Vale Lo he dicho No se si tengo que morir O no tengo que morir Pero por ahora Tengo las expectativas De que voy a morir Vale He hecho bien el parry ahí Que bueno No se porque lo llamo parry Cuando son simplemente Cubrirse del ataque Y ya está Vamos yo Ahí está Soy yo el último Que tiene que dar el golpe No No me ha dado tiempo A tirar el Kame Ah Bueno No pasa nada No Me dio Joder Que por cierto No se lo que dice Exactamente El rey demonio Piccolo Pero debería decir Makose No algo por el estilo Uff El Kame si que mete duro Pero bueno Por la diferencia de vida También me Pero pues eso Que como es el boss final Pues lo hagan así Rollo Piccolo tiene muchísima más vida Que tú Es el boss final Pero el hecho de que Me hayan rebajado a mí También la vida Es lo que me hace pensar Que eso Que a lo mejor Tenía que perder yo Esta batalla Pero no lo sé ahora En cuanto Pierda ahora Lo descubriremos Vale 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 Le he pillado bien Le he pillado bien Puedo cargar Mientras pego Que es algo Que he descubierto Ahora Y ya estoy fuera Bueno No 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 Esto lo aguanto Esto lo aguanto Vale Es el siguiente Y el que no aguanto Vamos Uno más Ahí está Para arriba Empiezo a cargar Aquí Es que Claro Estoy muy acostumbrado A poder tirar Los kames En el aire Y aquí En este Modo Uno contra uno No puedes tirar Los kames En el aire Y fastidia Porque a ver Yo quiero Poder Tirar Un kame Ahora Vale Ahí estamos Derrotado Piccolo Esto no puede Estar sucediendo Voy a concentrar Toda mi energía En este puño Puñetazo Perforante He ganado Como es posible Como he podido Ser derrotado Pero no creas Que la raza De los demonios Se parecerá Así como así Plof Y explota King Piccolo El demonio Había muerto Al fin Y así Gracias al poder De un muchacho Llamado Goku El mundo Se ve salvado De las garras De King Piccolo Más tarde Goku le pidió A Kami Que resucitase En Ron Y luego hizo Que Krilin Y el maestro Rossi Y los demás Volvieran a la vida Ahora las aventuras De Goku Continúan Pero esa Es una historia Para otra ocasión Bueno Original Story Arts Akira Toriyama Así que Bueno Decidme ¿Qué os ha parecido Dragon Ball Advance Adventures? Jackie Chun Ni siquiera te ponen La voz del maestro Rossi Si me entes Jackie Chun Pero eso ¿Qué os ha parecido? A mi lo he dicho Es un juego de mi infancia Que me gusta mucho ¿Me lo he pasado ¿En cuánto? ¿Cuatro capítulos? No ¿Tres o cuatro capítulos He tardado en pasármelo? No Si Cuatro o cinco Perdón Mínimo cuatro Máximo cinco Pero creo que cuatro capítulos Y eso Es un juego Que en dos horitas Dos horitas y media Te lo puedes pasar Ni problema Aquí tenemos al Nam Que dejo de ser hindú Por alguna razón Que desconozco Uh Jiran me gusta mucho Jiran jugable Está Piolísima Yo creo No sé Nunca lo he jugado De hecho Nunca he probado De verdad El modo este Raro de Una vez que pasas El juego Empezar a desbloquear Personajes Pero bueno Eh No sé eso ¿Qué os ha parecido? Dejadlo en el cajón De comentarios ¿Alguna vez habéis jugado Este juego? Ni siquiera os sonaba Este juego No sé Es que es eso Para mí es un juego Como muy de la infancia De los jugadores Bueno de los fans De Dragon Ball Porque no sé Game Boy Advance Es un juego rapidito Es fácil de De jugarlo Tienes un par De combates Difíciles Y ya está Pues Eso No sé ¿Qué os parece? Vamos a Inventar A ver Que termine los créditos Si no lo estáis Ya Recomiendo suscribiros Para no perderos Ninguno De mis vídeos Y no sé ¿Qué más decir? Espero que también Os guste Godzilla Y Digimon Porque Quiero decir Es lo otro Que subo Así más o menos De forma consistente Digimon es más En formato Shorts Y Godzilla también Pero bueno Me gusta Pokémon Posiblemente también Veis algún de mis Series Pokémon Quién sabe Es un juego del 2005 Que poco se dice Que este juego Tiene ya casi 20 añitos Y que salió Al final de la vida De la Game Boy Advance Uff Puedes seleccionar Cleaning En el modo historia Puedes seleccionar Extra En el menú de juego Puedes seleccionar Minijuego En el menú de juego Si se empieza a desbloquear Un montón de cosas raras Guardado Vamos a ver ¿Cuántas horas Se ha tardado exactamente? 1 hora y 59 minutos En dificultad normal Le das a Extra Y aquí puedes Jugar el modo Extra Que es básicamente De los niveles Y si no me equivoco Seleccionar jugador Aquí Puedo usar a Krilin Y cuando consigo Las 7 bolas de dragón Que como veis Krilin no tiene El El este No me sale ahora El Nyonbo Así que Sus ataques Son un poco más limitados Pero bueno Eso Cuando consigues Las bolas de dragón Ya puedes empezar A seleccionar El resto de personajes Aquí tenemos Un Pipi Candy Para jugar con Ulong Esta es una de las puertas Que anteriormente Eran puertas rojas Y que estaban selladas Así que eso En el modo Extra Como veis Se desbloquean Y ya está Si pulso así No sé si puedo devolver palas O no Pero bueno Ir al mapa Los otros de esta zona No se guardarán Me da un poco igual Pero bueno Muchísimas gracias Por ver hasta aquí Recordadle like Suscribiros Y comentar Un saludo Y nos vemos En la próxima serie Que ya decidiré Un poco que va a ser Así que hasta otra ¡Suscríbete al canal!